¡Ah! ¿Qué hora es? ¡Ah, no! ¡Es muy tarde! Sabía que debía haberme acostado más temprano. Muy bien, tengo el tiempo justo para prepararme. Bien, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Ah, bueno, esa es una forma de hacerlo. ¡Wow! ¡Sí que te ves genial, Bella! Pero quizás tu cabello podría usar un último adorno. ¡Sí! Estas lindas orejitas de gato son la forma perfecta de completar tu look. ¡Siguiente! Es coger tu atuendo. ¡Uh! ¿Esta camisa blanca servirá? Y esta bufanda roja es bastante elegante, pero muy exagerada para la clase. Pero como ya sabrán las chicas, es mejor vestirse antes de maquillarse. ¡Uy! ¿Entiendes lo que digo? ¡Ah, rayos! ¡Deje todo el maquillaje en la camisa! Podrías evitar este escenario desagradable si lo deseas. Solo hay que retroceder unos cuantos pasos. Ok, ¡alto ahí! Pero esta vez quizá no sea tan rápida tirando esa bufanda a un lado. Antes de poner tu camisa en tu cara recién maquillada, usa una bufanda como esta para protegerla. Solo manténla en tu cabeza cuando te pongas la camisa. ¡Y listo! El cabello y maquillaje de Bella todavía están intactos. Dicen que la necesidad es la madre de la invención. Y ahora mismo a estas chicas les falta una toalla. ¡Dame eso! ¡Es mía! Me vendría bien un reemplazo en este momento. ¡Oye, tengo una idea! Esta camisa es absorbente, ¿no? ¿Por qué no usarla para secarme? Nada como un buen truco. Y tenemos muchos más solo para ti. ¡Ah! Llevar las compras tú sola es bastante difícil. Y se vuelve aún peor si llueve. ¡No! ¡Llegó! ¡No! Bueno, ya lo tengo. ¡Esperen! ¡Probaré algo! ¿Quieres un paraguas manos libres? Colócalo en tu pecho y cierra tu abrigo. Una vez que esté asegurado, toma las correas de tu mochila y átalas para darles más firmeza. ¡Ahora toma tus bolsas y corre! ¡Qué partido! ¡A eso lo llamo una buena victoria! ¿Qué? ¿Qué es eso? Debería tomar baños de burbujas más seguido. Lily y sus baños. Me ducharé más tarde. ¡No esperes de pie! ¡Wow! ¡Eso fue aterrador! Ya recordé por qué no me gustan los baños. ¿Kevin? ¿Qué hace todo esto aquí? ¿Le molestará si tomó esto? Pon cinta de doble faz a un lado de la almohada. Quítale el papel. Y pégala en la bañera donde va la cabeza. Ya puedes sentarte y disfrutar. Nadie se ahogará hoy. Estos labios rojos serán la sensación. ¿No olvides delinear? ¡Oye! ¿Por qué mi cabello siempre hace esto? Es tan molesto. Sería capaz de cortarlo. De hecho, creo que sé qué hacer. Toma el lápiz y ponlo aquí. Sigue girando por el frente. ¿Ves el bonito patrón que haces? Una vez lista, sostén el cabello. Y pon un clip al extremo. ¡Súper chic! Y ya no se pegará a tu maquillaje. ¡Fabuloso! Oye, lo siento por llegar tarde. ¡Guau! ¡Tu cabello se ve genial así! ¡Gracias! Estoy muerta de hambre. ¿Ordenaste? ¡Disculpe! ¿Qué otro color debería elegir? ¡Bonito diseño! Este peinado no se moverá. ¡Hasta mi maquillaje está impecable! ¡Tantas compras me agotaron! Ahora debo guardar todo esto. Primero descansaré un poco. Están demasiado ajustadas. ¡Vamos! ¡Desátate! ¡Cielos! Creo que las llevaré por siempre. ¿Esas son horquillas? También conocidas como desatadoras de nudos. Simplemente mete una por el nudo y haz lo mismo al sentido contrario. ¡Vuela! ¡Ah, qué alivio! No volveré a usar zapatos. ¿Pero qué? ¡Vicky! ¡Tienes que dejar de arrojar tu calzado! ¡Lo siento! Debiste ver tu reacción. Bueno, este almuerzo estuvo delicioso. Y no te preocupes, Bella. Yo invito esta vez. Hace mucho frío, así que será mejor que te pongas el abrigo y lo abroches bien. Pero, ¿qué tal si la cremallera de la única chaqueta que trajiste decide tomarse un descanso? ¿En serio? ¡Uh, eso es un fastidio, ¿no es verdad? ¿Cómo podría volver a poner esto en mi chaqueta? ¡No hagas pucheros, Bella! Lo creas o no, un tenedor puede resolver este tipo de problema. ¿Lista para averiguar cómo? Pon la cremallera suelta sobre las dos puntas del medio del tenedor. Deslice cada lado de la cremallera dentro de la pieza y luego cálalos hacia abajo. ¡Oh, ya funcionó a la perfección! Pensé que tendría que vivir en esto para siempre. A veces, cuando haces algo divertido, no te das cuenta de que puedes verte un poco raro. Oh, Lily, te ves un poco húmeda. Tu cabello está pegado a tu cara. Eres muy grasosa, Lily. Algunas de nosotras sudamos de más durante el día. ¡Ah, no! Parece que me dio un chapuzón en la piscina. ¿Por qué tuvo que pasar esto nuestra segunda cita? Oye, me pregunto si hay algo aquí que pueda ayudarme. ¿Fundaste asiento de inodoro? Eso podría funcionar. Si tienes frío aceitoso, intenta usar una cubierta de asiento de inodoro para secarte la piel. Coloca el papel sobre tu piel y observa cómo absorbe la grasa de tu cara. ¡Wow! Eso es mucho. Aplícalo donde requieras un poco de secado y pronto estarás fresca y lista. ¡Ah, mucho mejor! Lo siento, quería refrescarme un poco. Oye, al menos sabemos que tu piel está hidratada. Y tu cita está encantada de verte. ¡Hm! Date ti, suerte para... ¡Ti! Mi bolsa de maquillaje cabrá aquí. Ah, ¿no debería tener un fondo? Creo que esta mochila no sirve. Pero realmente quiero mis manos libres. De acuerdo, tengo la mejor idea de todas. Convierte tus carteras en mochilas. Simplemente pon la correa en tu cuello, pasa tus brazos y tírala hacia atrás. ¡Qué linda! Igual me gustaba más este color. ¡Casi olvido lo más importante! ¡Ups! ¡Wow! Llevo dos semanas esperando a que vengan. Algo me dice que nos divertiremos mucho. ¡No hay nada como el calzado nuevo! Al parque, al centro comercial, llévalo a todas partes. Pero todo tiene un precio. ¡Hola, Amy! ¡Oh, cielos! Mis nuevos zapatos me matan. ¿Lo ves? ¡Uuuh! ¡Qué crueles! ¡Hm! ¡Ya sé! Saluda a tu nueva mejor amiga. Solo usarás un pequeño cuadrado. De acuerdo, intentémoslo. Con eso bastará. Veamos. ¡Sí! Ahora nada podrá parar a estas chicas. ¿Cómo se puede atrastar? ¡Vamos. Sonido. Unido. 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 Desstecran. Unido. 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 ¡Suscríbete!